Y por cierto, Mauricio, al mismo tiempo que en el INE, pues como ya perdieron poder, entre todo perdieron poder, ¿no? La consejera, presidenta, no es lencho, es al contrario, es antilencho, pues los exconsejeros del INE están organizando un que llaman mini-INE, exconsejeros electorales. Mira los integrantes del mini-INE. Son Leonardo Valdés, el que va a presidir este mini-INE, el expresidente del IFE. María del Carmen Alaniz, ex magistrada, también presidenta del Tribunal Electoral. Marco Antonio Baños, exconsejero del INE. Arturo Sánchez, exconsejero. Rodrigo Morales, exconsejero del IFE. Teresa González Luna, exconsejera del IFE. Rosa María Mirón, exconsejera del Instituto Electoral. Maricler Acosta, miembro de la Sociedad Civil, también parte del INE. Marilena Morera, la comadrita de Germán García Luna, claro, Sergio Aguayo. Y bueno, Guillermo Sheridan, que más ni nada menos, el que se ha encargado de atacar a Yasmín Esquivel. Este es el mini-INE. Y este mini-INE, dice Mileno, confirmó que este grupo de exconsejeros electorales, Ciudad Civil, presentaron ya una propuesta que blinde a los partidos de violar la ley. Una propuesta al PRIAN, ¿no? Entonces, y en esta propuesta es una primaria que solo implica un porcentaje para elegir la candidatura presidencial. Entonces, el encargado del grupo que analiza la forma de blindarse legalmente es el expresidente del IFE, Leonardo Valdés, quien ya reveló que presentaron la propuesta a formar al Vapor México para que la ajusten o incluyan detalles. O sea, estos cuates que están aquí, están literal trabajando para el PRIAN. Literal. Literal. Lo está diciendo el propio Leonardo Valdés. La idea es que en primer lugar no se violente la legislación electoral este procedimiento. Y en segundo lugar, que no sea una simulación que sea auténtico y logremos una participación ciudadana muy representativa. Los partidos solo pueden hacer lo que está permitido por la ley y los ciudadanos podemos hacer todo lo que no está prohibido por la ley. Estamos buscando el argumento jurídico para que nosotros como ciudadanos podamos actuar en ese periodo. ¿No? Entonces, ahí están. ¡Wow! ¿No? Este... La estrategia, mira, es... A ver. La propuesta incluye el mecanismo que... Protocolo de idoneidad basado en la ONU y la OEA para impulsar un perfil. ¡No pues! ¡Ja, ja, ja! Aspirantes ciudadanos en vez de candidatos. Foros ciudadanos en vez de debates. Papeletas de selección en vez de boletas. Elección primaria a cargo de la sociedad civil. Segunda vuelta de no obtener 50% de aprobación y participación ciudadana representativa. Incluso, Mauricio, fíjate que tienen... Sacan esto. Esto me lo están filtrando. Es una matriz. Una matriz que impone a medios, a organizaciones, a grupos empresariales en dos ejes. En uno de menor a mayor influencia y en otro de menor a mayor cercanía con López Obrador. Entonces, está interesantísimo, ¿no? Bueno, pero ¿quién tiene menor influencia y está menos cercano a López Obrador? ¿No? Por lo que veo. Está, bueno, estas asociaciones de Clavex González, UNESI por México, Frente Civil, las universidades CIDE, ITAM, el IMCO, el PRD, Centro Aquiproch, está México Evalúa, Sociedad Civil, todas esas asociaciones que son un montón, ¿no? De Clavex González. Ya un poco más influencia está Mexicanos contra la Corrupción, el PAN, la OEA, está el cártel Jarisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa. También estarían con menos influencia y menos cercanía con AMLO, MC. Aquí están, bueno, sindicatos, por lo que veo, ¿no? Este es el sindicato, el INAI, el IFT, la COFESE, la Asociación del Banco de México, la Can... esta es la Copa... la Canacintra, creo que es, ¿no? Y, bueno, esta no sé cuál es, la Caintra, otra cámara, ya con más influencia, pero alejaros de López Obrador, están... pues los gringos, ¿no? ¿No? Standard & Poor's, el Banco Mundial, la Bolsa de Valores, el Partido Republicano, Demócrata, el gobierno de Washington, la Homeland Security, ¿no? El FBI, la DEA, Canadá, Twitter, Facebook, Google, esta consultora Deloitte, el World Economic Forum, ese lo pondría con más influencia, ¿por qué lo ponen hasta acá abajo? Es lo que más influencia tiene las empresas, medios ingleses como The Economist, Financial Times, la OCDE, Consejo General Empresarial, el Banco de México, la Suprema Corte, le ponen que está medio cercano a AMLO, bueno, es que está aquí la matriz, es que ya cercano a AMLO estaría en la mitad, ¿no? Y, bueno, aquí está el gobierno de Washington, ahora, ya con más cercanía a AMLO y con poca influencia, dicen, estaría el sindicato petrolero, yo no veo que esté cercano al sindicato de electricistas, esta es la UAM, creo, otra necesidad, la UACM, Fuerza por México, redes sociales progresistas, encuentro social, yo no veo que esté cercano a López Obrador, aunque sí tenga poca influencia, el CENTE, la CENTE, CNDH, estos dos luego no sé qué son, el VERDE, el PT, y, bueno, aquí, y ya los que contienen más influencia y más cercanas a López Obrador, pues el gobierno de México, la SEDENA, la SEMAR, el gobierno de la Ciudad de México, este, Morena, la UIF, el SAT, Hacienda, la Fiscalía, este, aquí está la Cámara, supongo, de diputados, de senadores, y, bueno, incluso aquí dice la Embajada y Consulados de Estados Unidos, y hasta el INE lo ponen, yo no sé qué, mire, ya el INE lo pusieron aquí, ¿te das cuenta? En el día con más influencia y más cercano a López Obrador. Esta matriz es la que están manejando este grupillo, Mauricio, este grupillo de, pues, lumbreras, precisamente para decir cómo ellos van a definir al candidato presidencial del PRIAM. La verdad es que son tantos, tantos intereses, tantos grupos, que sí, y como lo decía el presidente en su momento, pues, tienen cuarenta y tantos aspirantes. Vamos a reducir la lista, vamos a reducirla como por ahí de unos diez, que yo creo que van a esta recta final. Pero aún así son intereses tan variados que, pues, es muy complicado, sobre todo con lo ambiciosos que son, pues, organizarse para un proceso, como dicen ellos, democrático. Ahora, lo que está caminando es esto de la elección primaria, que es una elección que, la verdad es que yo no le veo sentido en varios aspectos. El primero de ellos, que es a lo que se refería el presidente Obrador, y también esto, pues, es obvio, son ex consejeros del INE, ex consejeros del IFE, son los grandes artífices de los fraudes electorales en 2006 y 2012, ¿no? Y todas las elecciones intermedias entre esos años. Entonces, saben muy bien cómo manipular elecciones. De ahí ya vamos mal, ¿no? De ahí ya vamos mal, porque es un grupo que está desacreditado. En segundo lugar, estamos hablando de que los participantes, PAN, PRI, PRD, pero sobre todo el PRI y el PAN, pues, también están llenos hasta el tope de mapaches. Entonces, estamos hablando que los organizadores, que son expertos en fraude, van a estar organizando elecciones para que participen partidos, expertos en mapacheo, pues, ¿qué va a suceder, Nacho? Pues, obviamente, va a ser una olla de mondongo en donde se va a mezclar todo tipo de fraudes habidos y por haber, desde arriba hasta abajo. Y esto, pues, obviamente, va a llevar a una serie de conflictos entre el ganador y los perdedores, porque, obviamente, vamos a ver muchas denuncias del fraude electoral, del fraude electoral en este proceso interno. Entonces, la verdad, yo no sé por qué están decidiendo esto si todos ellos están desacreditados en este proceso. Esto, en primer lugar, ya eso es una mala noticia, pero, bueno, si lo quieren hacer adelante. Insisto, ahí Claudio X. González metió la mano. También, Claudio está presionando, porque les está diciendo, si no aceptan el método, no va a haber dinero para campañas. Y ya no tienen tantos gobernadores para andar patrocinando campañas presidenciales. Necesitan a los empresarios. Pero, bueno, ¿cuál es el otro problema? El otro problema es la convocatoria. Porque, bueno, ahora lo que tendrían que hacer ellos es convencer a millones de personas a que salgan a votar en esta elección primaria. Y, obviamente, si no alcanzan una convocatoria importante, pues ya te imaginarás el fracaso político y el fracaso mediático. O sea, vamos a sacar un dato. Vamos a suponer, ¿no? Es que ellos criticaban. Es que la gente no participó en la consulta ciudadana en contra de los expresidentes. Es que fue un fracaso, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si su elección saca menos electores? Pues, ¿no? Pues, sí. Entonces, pues es un fracaso peor. ¿Qué tal si nada más llega, vamos a suponer, al millón de electores? Pues te van a decir, no, pues es un fracaso. O sea, va a salir el candidato ungido de una elección interna de unos cuantos mexicanos y nada más. Entonces, también, y sabemos que la oposición no tiene convocatoria. No los van a tener. Aquí, obviamente, entra el fraude en donde estos personajes como Leonardo Valdés pues van a hacer tranzas. Van a embarazar las unas y van a decir que votaron millones de mexicanos por todos lados. Es parte del fraude. Pero ese es el reto también. Ellos tienen que inventarse ahora una cifra para decir que su votación tuvo una amplia convocatoria. Si no, es un fracaso ya. La campaña presidencial terminó antes de iniciar. Entonces, por donde se le vea es malo. Yo no sé por qué están decidiendo esto. Y, ¿sabes qué? Eso es lo de la OEA. Y lo de la OEA. O sea, la OEA. Yo no sé cómo va a funcionar todo esto. ¿Esto qué onda? Lo que he estado, lo que vi es que supuestamente, Nacho, quieren hacer tres en uno. O sea, quieren hacer la primaria. Quieren hacer la encuesta y quieren utilizar este criterio de la OEA. O sea, pedirle el visto bueno a Estados Unidos. ¿Para qué? Para que Estados Unidos patrocine al candidato. Es obvio, ¿no? Es obvio. Entonces, yo creo que lo que quieren hacer es como que un sistema de puntos. Si ganas la encuesta te llevas tantos puntos. Si ganas la elección llevas tantos puntos. Y si te da el palomazo visto bueno a Estados Unidos, te ganas el 90% del apoyo, ¿no? Pero la voy a ver. ¿A quién ha elegido la OEA? A ver, vamos a ver. Ha elegido a Dina Buluarte. Ha elegido a esta Yanin Áñez en Bolivia, ¿no? Y ha elegido el de Venezuela, ¿no? Digo, ¿cómo se llama este cuate? Juan Guaidó. Juan Guaidó. O sea, entonces, esos son los que han elegido la OEA. No, o sea, la verdad es que hasta Lili Tellez es una mejor candidata que todos estos, ¿eh? Sí, eso de la OEA a mí también me llamó la atención. Ese perfil de idoneidad por la ONU y la OEA que es básicamente... Un golpista certificado. Exacto. Que es básicamente esto. Que responda a los intereses desde el extranjero. Entonces, yo no sé por qué se meten en tantas broncas. Es una simulación, obviamente, pero son tantas cosas que les puede reventar en la cara a los opositores. La recomendación es que no hagan tantas babosadas. Ya nada más digan, mira, imponemos a este y se acabó. Ya tiene el visto bueno de Estados Unidos. Se acabó y ya. Tan, tan. No hay más. López Obrador habló sobre ese tema. No, le preguntaron. Esto fue lo que dijo. Pues es lo mismo, es que son puro simulador del tiempo en que se hablaba de que había democracia en México cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, todos ellos eran simuladores, farsantes. Ya, para decirlo con claridad. Entonces, no me extraña que ahora se agrupen y faltan todavía. Son muchos. Krause no da la cara, pero manda Sheridan. Aguilar Camín, quién sabe a quién mandó ahí en el grupo. Hay una que fue funcionaria del INE o del Tribunal Electoral. ¿Saben qué hicieron en el 2006? Yo creo que fue ella. Como hubo fraude y no aparecían las boletas en el recuento, faltaban boletas. que justificaban utilizar, aunque también parezca increíble, ¿no?, surrealista, de que llegaban los jóvenes a votar y en vez de depositar la boleta se la guardaban porque se la llevaban de recuerdo. Estamos hablando de miles de boletas. Pero ahora aparece esa señora en este grupo son unos reverendos hipócritas. Y si ese es lo que decía, si ese es María Carmen Alaniz, que era presidenta del Tribunal Electoral, que decía esta cosa. Es que se lo llevan de recuerdo. ¿Qué se ha de recuerdo una boleta? Pues nadie, ¿no? Honestamente. pero bueno, al final ahí está el nuevo INE, ¿cómo la ven? Bueno, vamos a otro tema, hablando también de temas, bueno, pues el plan B pues lo tumbaron. Como era previsible, bueno, finalmente el plan B se fue para atrás. La corte pues utilizó otra vez el criterio este de que no estaba bien el procedimiento legislativo y bueno, pues va el plan B. El presidente habló sobre ese tema el día de hoy, ahorita lo busco, este, porque evidentemente también se, pues ya lo había comentado, incluso desde el inicio sabía que esto iba a pasar, pero bueno, obviamente tuvo que hablar y bueno, esto fue lo que dijo. Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el poder legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso. Si hay corrupción, existe el consejo de la judicatura del poder judicial. No tiene por qué intervenir el poder legislativo. Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. como ya no pueden dominar en el ejecutivo ni en el legislativo, está encumbrando al poder judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Y bueno, ahí ha salido el presidente López Orador. En esto, finalmente, la Suprema Corte se convirtió en lo que era elineantes, yo lo veo así, como un partido político, un partido político, en donde, bueno, pues sí tienen la mayoría en la corte, y donde todos los integrantes de este partido político, que se llaman la Suprema Corte, votan exactamente igual, la verdad es que no importa los argumentos jurídicos, ya ninguno de los ministros tiene realmente una opinión propia, todos finalmente votan en bloque, dependiendo de si es a favor o en contra de la 4T, lo que menos interesa ya es finalmente una cuestión legal, una opinión propia, una reflexión jurídica, no, nada, entonces, pues ya se comporta de esta manera, y bueno, también Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz también se comparan exactamente igual, por así decirlo, nada más que ya siempre son la minoría, curiosamente, Saldívar es el único que veo que robalea, de repente vota a favor de uno, de repente vota a favor de otro, sería el único que pues ahí aparece robaleando, ok, pero los demás están convertidos en un partido político. Pues sí, ya la legalidad quedó de lado, incluso también ya ni siquiera se discute, se discute la legalidad de las leyes, la redundancia en la Suprema Corte, ya llegaron al extremo y así es como están sacando todos estos temas, nada más de basarse en los vicios, los vicios al proceso legislativo, y ya no se habla de nada más, ya no se discute, ya no entran en la constitucionalidad o no de la ley, ya no entran a discutir y analizar los alcances de esta ley, ya no entran a revisar también si estas leyes efectivamente favorecen o no la democracia, no presentan sus argumentos en estos temas, porque además también son temas que son muy difíciles de defender, es muy difícil de argumentar también cuando estás votando en contra de una ley que efectivamente fortalece la democracia, pues es muy difícil, ¿no? o sea, ¿tú cómo explicas que tú te eres, porque así es como se venden ellos ahorita, ahorita se dicen ellos que son muy democráticos, que ellos representan al pueblo, ya llegan a ese nivel, ¿por qué? porque el pueblo ordena defender la constitución y como nosotros la defendemos entonces nosotros somos representantes del pueblo, o sea, así es como ya ellos se presentan aunque nadie ha votado por ellos y aunque se está proponiendo que se vote por los ministros, pero bueno, entonces no tienen cómo defender, ¿no?, estas decisiones y para no tener que confrontar a los ciudadanos y los reclamos de los ciudadanos se van con esto del proceso legislativo y en eso se centran, ¿no?, ayer salieron a hablar y decir es que nosotros tenemos que hacer valer la constitución, es que nosotros nuestra obligación es hacer que se respeten las leyes, bueno, ayer no se discutió ninguna ley, ayer no se habló de las leyes en la suprema corte, ayer todo se centró en los criterios de la corte para decir que el proceso legislativo fue válido o no, eso fue lo que se discutió, un formalismo y nada más, no se habló de legalidades y ahora eso es lo que hacen y Nacho, todas, 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 todas las reformas que han llegado a la suprema corte de Norma Piña, todas las reformas de la 4T, todas han sido rebotadas, todas, no ha pasado ninguna, no se ha aceptado ninguna, no se ha avalado ninguna y la línea es esa, no permitir que se avance en esta dirección, ya ahorita, pues ya, yo no sé ni para qué van a trabajar en el legislativo porque la corte todas se las echa para atrás sin siquiera revisar las leyes, ni siquiera las voltean a ver, solo dicen ellos, es que no nos gustó cómo se discutió el tema y por eso, como no nos gustó, lo vamos a echar para atrás, argumentan, sacan cosas que supuestamente están en el reglamento, una o dos cositas que además son bastante exageradas, pero todo lo demás son criterios de ellos, es decir, que no está establecido en ningún reglamento y fue, y esta cita al cual se los digo, no me gustó cómo discutiste el tema y por eso lo voy a echar para atrás, eso es ahora lo que está haciendo la corte y todavía esperan que no se moleste la gente, pues yo no sé en qué mundo viven, pero bueno, sí, aparte lo que siento es que también ahí piensan que esto que están haciendo no tiene consecuencias, no tiene costos, ellos pueden seguir con total impunidad frenando la 4T, eso es lo que siempre consideran y no se dan cuenta del tremendo error de cálculo, cuando, pues lo que hace es que únicamente unifica más la posición de Morena y de la 4T y bueno, pues cuando llegan las elecciones la gente sale con muchísima más pasión y convencimiento a votar en contra de ellos y para votar en contra de ellos es a fuerzas que tienen que votar a favor de Morena, o sea, de una otra manera es hacerle la campaña a Morena, este tipo de cosas y ya más ahorita que ya no se va a pelear únicamente la presidencia sino lo que se está peleando pues es el, la remoción de todos estos cuates, ahorita se va a votar en 2024 para que se vayan todos por un tubo ese es sin el objetivo ya no es por la presidencia no, no, no es esto y para que se vayan todos hay que votar y llegar a ganar dos terceras partes en las cámaras de diputados y de senadores y esto finalmente todo lo que están haciendo ellos está contribuyendo a esta como se dice la campaña que se vayan